Cuando uno quiere crecer en YouTube, uno pensaría que lo más importante es crear videos súper editados, crear miniaturas y todo eso Pero la realidad es que viendo mi estadística de YouTube, eso es mentira O sea, ahora te voy a mostrar mi estadística y vas a ver que me va mucho mejor creando estos videos auténticos Donde simplemente le hablo a la cámara y con suerte edito los videos Que con otros videos en los que le he hecho miniatura y que he editado por un montón de rato Entonces, mira, acá estamos en mi panel de YouTube y como vas a ver en este video que subí hace como una semana Y le puse un montón de días de edición y además le creé una miniatura Obtuvo solamente 1800 impresiones Las impresiones son a cuántas personas le aparece ese video en el feed o en recomendados 1800, ¿ya? Ahora, otro video que subí recién ayer que no le puse nada de edición Que soy solo yo hablando a la cámara Tiene 2200 impresiones O sea, un video que subí ayer que no le puse ni edición Tuvo 400 impresiones más Que un video al cual le puse días grabando, editando y creando miniatura Entonces, lo que me quiere decir YouTube es que mejor me dedique a hacer estos videos más auténticos Hablándole a la cámara, tal cual como soy Sin editar cuando me equivoco Sin editar ninguna de esas cosas Y subir ese tipo de videos Porque, o sea, a mí A mí me desmotiva harto esto Porque digo, me tiro un montón de días editando el video Para que después lo vean 50 personas Y después un video que Soy yo nomás hablándole a la cámara ¡Pum! Tiene muchas más visitas que un video que edité caleta ¿Cachai? Entonces, así a partir de ahora Totalmente me rindo de hacer videos tan editados en YouTube Y simplemente voy a documentar lo que hago ¿Sí? Y eso es lo que estoy haciendo De hecho, estoy en una serie Mostrando cómo creo una aplicación desde cero Con ChatGPT Así que si eso te interesa Mira mi canal